Es una herramienta importante para, no solo para este inconveniente que tiene el INEM, sino para muchos otros, ¿no? Ayuda mucho a incluir a chicos con, bueno, con algunos problemas y los va sacando y los va insertando en la sociedad, ¿no? El profe Fede, bueno, tuvimos la dicha de conocerlo y bueno, con él y con un grupo de médicos también que lo van atendiendo al EUG, vamos saliendo de esto de a poquito. Y bueno, no sé, yo dije que estos chicos son especiales, tienen como que, tienen otras habilidades, desarrollan otros aspectos. Con su mamá estábamos chocho, emocionados. Va de emociones, es que es difícil todo, pero bueno, con mucho esfuerzo, con fe. Bueno, rodearse gente que lo apoya a uno, que lo quiera. Sobre todo, bueno, a EUG, ¿no? Y créeme, créeme, José, que es un gran, gran mensaje para todos los papás que hacen un esfuerzo enorme. Son, qué sé yo, son obstáculos que me ponen, la vida, bueno, es que, qué sé yo, hay que seguir adelante, obviamente. Él lo veo muy fuerte, con mucha gana de vivir. Y bueno, nada, viviendo el día a día como todo, o sea, no estamos en salir adelante, y bueno, bien, bien contento. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.